La Amafores encontró 200 mil millones de pesos en más de 18 millones de cuentas que no encuentran al dueño. ¿Cómo está, Ciro? Buenas noches. No entiendo nada. La Asociación Mexicana de Afores hizo una revisión y encontró que hay más de 18 millones de cuentas por 200 mil millones de pesos que no está el dueño, que no lo encuentran, o que el dueño no ha sido cuidadoso en, pues, tengo dinero ahorrado para mi retiro, este dinero que además es el único que tiene rendimientos garantizados en México por encima de la inflación, este que es tan bueno, este que además ha sido un parte de tu trabajo, pues hay más de 18 millones de personas. ¿18 millones de cuentas? 18 millones de cuentas. ¿Puede no ser necesariamente 18 millones? Son muchísimas. 200 mil millones de pesos, es una brutalidad de dinero. ¿Y de quién es ese dinero? De alguien que trabajó y que no sabe que tiene ese dinero. Y si no se reportan, ¿quién se va a quedar con ese dinero? Pues ese dinero termina yéndose al perdedero. Lo que está haciendo... ¿Qué es el perdedero? No, termina yéndose a la hacienda, me imagino. No, porque es como dinero para pensiones, entonces tendría que pasar, no es como depósitos bancarios. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que está haciendo la Asociación Mexicana de Afores es que van a iniciar una campaña para que la gente, en lugar de estar revisando Twitter o Facebook o cualquier red social... Revisen si tienen dinero o no y dónde lo tienen, porque pueden tener, un mismo trabajador puede tener dos o tres cuentas. Entonces, a mí me parece increíble que en un país donde falta tanto dinero, donde hay tantos problemas, donde los trabajadores pues no les alcanza, que haya 200 mil millones de pesos ociosos... En 18 millones de cuentas. ¿Y cuándo empieza esa campaña? Pues dicen que la van a empezar ya inmediatamente. Bueno, a ver si mañana la transmitimos aquí. Pues encuentre su dinero. Bueno, diles. Señores, señores, seguramente ustedes trabajaron, les costó mucho dinero ganar ese dinero, señoras. Entonces, para dejarlo ahí tirado, la verdad, no la hagan al tonto. Remátala, David. Y mañana en la mañana, Catherine Tay, la ministra de Comercio de los Estados Unidos, nos va a decir de qué se va a tratar la reunión bilateral que, como pretexto, tiene los tres años de entrada en vigor del T-MEC. Me imagino que es por la reunión, bueno, de jueves y viernes en Cancún. Anoche vimos las imágenes de un hecho muy violento en el estadio de Santa Clara, en California, Levi's Stadium. Ahí apuñalaron a un aficionado. Hoy este hombre habló desde el hospital. ¿Qué más se sabe? ¿Qué más información hay sobre este hecho tan duro en un estadio de los Estados Unidos, Javier?